En el día a día hay factores de riesgo que afectan a tu piel. ¡Combátelos! El sol, la luz artificial, la polución y el ritmo de vida que llevamos pueden perjudicarte. Urban Protect Diddy Cream es tu aliado perfecto. Un nuevo concepto de cosmética multifunción que cuida de tu piel mientras disfrutas de tu día a día. Una fórmula extraordinaria antipolución y antiedad con tecnología Multilight que además unifica el tono con acabado natural. Natural, protegida y perfecta. Urban Protect Diddy Cream. De Casmara.